¿Qué es exportar? Buenos días a todos. Mi nombre es Lorena Conans y soy la viceministra de promoción de exportaciones e inversiones. Hoy voy a conversar con ustedes sobre la experiencia que conlleva el exportar. Si tienes un buen producto y quieres venderlo no solamente a los 17 millones ecuatorianos, sino al mundo entero, quédate para que escuches todo lo que necesitas hacer para internacionalizar tus productos. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es exportar? Exportar es enviar mercadería con fines comerciales. Enviar un regalo, por ejemplo, a un pariente, a un amigo al exterior, no forma parte de una exportación. Ecuador ha sido históricamente un país exportador de frutas y productos agrícolas. Somos, por ejemplo, el mayor exportador de banano del mundo, somos el mayor exportador en volumen de camarón. Pero desde este viceministerio estamos trabajando justamente para tratar de diversificar esa oferta exportable y poder llevar al exterior nuevos productos, productos con valor agregado. Se están haciendo ya, por ejemplo, con las frutas, puré de frutas, snacks de quinoa, diferentes tipos de snacks, jugos, aceites esenciales, entre otros. También estamos trabajando en abrir nuevos mercados, tener más acuerdos comerciales para que así tus productos tengan acceso a más países. Por ejemplo, a diferencia de Colombia y Perú, que tienen un acuerdo comercial con Estados Unidos, Ecuador no lo tiene. Y en eso estamos en desventaja frente a ellos. Nuestros productos pagan aranceles para entrar a Estados Unidos y los productos peruanos o colombianos no. Desde este ministerio estamos trabajando por eso, para abrir las puertas de nuestros productos al mundo entero. Las exportaciones son importantes también, no solo porque hace que ingresen nuevos divisas, más dólares a la economía, sino también porque crean trabajos y fuentes de empleo de calidad. ¿Qué se puede exportar? ¿Qué puedes exportar? Cualquier cosa, primero, que no esté prohibido. Son pocos los productos que están prohibidos, pero por ejemplo, la concha del espóndilus está prohibida porque su veda es permanente, por lo tanto no se puede pescar, ni comercializar, ni tampoco exportar. Y segundo, tienes que ver si tu producto tiene acceso al país. Incluso existen países con los que hay acuerdos comerciales y tu producto puede ser que no tenga acceso a ese país. Te pongo un ejemplo, la pitahaya. Ecuador y Perú son parte de la CAN. A pesar de eso, la pitahaya ecuatoriana actualmente no entra al Perú. Los productos en muchos países hay que negociarlos uno a uno. Y muchas veces, al tener sensibilidades, porque ese país, por ejemplo, produce el mismo producto, ponen a veces restricciones. Para que puedas exportar, tienes que hacer realmente una investigación completa del mercado. Y para eso estamos aquí en ProEcuador, desde este viceministerio, para acompañarte. Necesitas saber cuáles son los requisitos de tu producto para exportar, cuáles son los mercados potenciales para tu producto. No todos los productos son demandados por todos los países. Si existe un acuerdo comercial, por lo tanto, si pagas arancel, si no pagas arancel. Incluso hay barreras no arancelarias, que son, por ejemplo, ciertos certificados, documentos que exigen que tenga el producto para entrar a ciertos países. Para este proceso es de vital importancia que cuentes con el apoyo, el asesoramiento y el acompañamiento de profesionales expertos en la materia. Y para eso, desde este viceministerio, te damos todo este acompañamiento de manera totalmente gratuita. Tenemos aquí en el viceministerio de promoción de exportaciones e inversiones, todo un área dedicada a servicio al exportador, que te da todas las herramientas que necesita para que puedas exportar. Asimismo, te ayuda a articular con las diferentes entidades con las que tienes que sacar permisos y certificaciones. El ARCSA, Agrocalidad, la CENAE. Nosotros somos esa ayuda, ese complemento para que puedas realizar todo tu proceso de exportación. ¿Cómo saber ahora si tu producto tiene acceso a un mercado? Por ejemplo, que quieras exportar un producto a Estados Unidos. Lo primero que debes identificar es cuál es la subpartida arancelaria de tu producto. Subpartida arancelaria. ¿Qué es eso? A veces los productos, dependiendo del país, tienen diferentes nombres. Por ejemplo, aquí decimos aguacate y en Perú dicen palta. O nosotros decimos calamar y en Perú le dicen la pota. Por eso, se opta por utilizar un sistema de clasificación numérico que sea estandarizado a nivel internacional. La subpartida tiene 10 dígitos y básicamente es como darle un número de cédula a tus productos para que pueda ser identificado a nivel mundial. La encargada de darte esa subpartida arancelaria para tu producto es la CENAE, la aduana del Ecuador. Fácilmente puedes entrar a www.aduana.gov.es y consultar cuál es la subpartida arancelaria de tu producto. Una vez que ya tienes identificada esa subpartida arancelaria, vamos a ver cuáles son los requisitos para poder exportar. Hay tres tipos de requisitos. Los requisitos generales, que necesita todo exportador. Los requisitos específicos, que son de acuerdo a tu producto y al país al que va. Y luego también existen los requisitos que ponen los compradores. Muchas veces un producto tiene acceso a un mercado, pero el comprador al que tú le estás vendiendo te pide ciertos requisitos específicos. Por ejemplo, si tú quieres entrar a Walmart, muy posiblemente te pida certificaciones orgánicas o en Europa piden mucho la certificación Global Gap, que son diferentes certificaciones solicitadas por los compradores. ¿Cuáles son los requisitos generales para exportar? Primero, tener un RUC activo que te permita emitir facturas. Y lo segundo con lo que tienes que contar es con la firma electrónica y con el token. Esto lo sacas a través del Equapaz. Se puede sacar a través de una entidad privada, como por ejemplo el registro civil, o también a través de una entidad privada como Security Data. Ambos te dan este servicio de conseguirte la firma electrónica y el token, y tiene un costo aproximadamente de 40 dólares anuales. Una vez que tienes el token, tu firma electrónica, tienes que registrarte como operador de comercio exterior. Se llama el registro de OCE. Sin eso, no puedes exportar. Entonces, son tres cosas. Tener un RUC, poder emitir facturas, y tener el token o firma electrónica y registrarte como operador en el exterior. ¿Cuáles son los requisitos específicos? Ahí vamos a hablar sobre los requisitos específicos de tu producto y también del país al que vas. Estos requisitos específicos son los requisitos específicos, son los documentos que acompañan a tu producto. Y estos documentos dependerán del tipo de producto. Por ejemplo, para todo lo que son frutas, vegetales, el café, cacao en grano, necesitas certificados fitosanitarios. Estos certificados fitosanitarios son emitidos por agrocalidad. Es decir, no puedes enviar banano, café, cacao sin un certificado fitosanitario. Es necesario para poderlo exportar. Y para los alimentos procesados, por ejemplo, ya los chifles que vienen empaquetados, ¿verdad? O unas barras de quinoa, de snacks, también cosméticos, medicinas, necesitan ser primero inspeccionados por el ARCSA y también que te invitan la notificación sanitaria. Es decir, tenemos certificados fitosanitarios para productos agrícolas y para los elaborados certificaciones sanitarias. Y por último, para los productos acuacultura y pesca, el Viceministerio de Acuacultura y Pesca emite los certificados de calidad e inocuidad. Precios de exportación. Esto es muy importante. Ya tienes tus certificados, estás listo para exportar. ¿Cómo saber cuál es el precio que debes dar a tus productos? Para esto es importante que tú puedas definir hasta dónde van a llevar tus responsabilidades. Para esto se usan los famosos incoterms. Aquí también, dentro del Viceministerio, damos capacitación sobre los incoterms, que son los términos internacionales de comercio exterior que se usan a nivel internacional. El más comúnmente utilizado aquí en Ecuador, sobre todo para vía marítima, es el FOP, el valor FOP, que es free on board, en inglés y en español libre a bordo. Es decir, tú llevas tu producto hasta el barco, pero no cubres con el costo ni del flete ni del seguro. Eso ya lo paga el importador. Es muy importante que puedas tener esa negociación previa con tu comprador para que puedas así establecer tus precios. Si luego te dicen que te toca pagar el flete y ya habías calculado el precio sin ese valor, vas a tener un problema. Entonces es muy importante que definas eso antes de realizar la exportación y, por supuesto, antes de establecer cuáles son los precios. Adicionalmente y finalmente, en este Viceministerio, trabajamos de manera conjunta con los posibles exportadores. Nosotros aquí tenemos lo que llamamos la ruta del exportador. La ruta del exportador es una semaforización. Tenemos a los empresarios, emprendedores de color rojo, que están en una fase inicial. Recién tienen un producto bueno, con potencial, pero no tienen todavía sus certificados, sus permisos. Incluso muchos de ellos no tienen listo su etiquetado. Luego tenemos las empresas y productores, empresarios, que están en el color amarillo, que son aquellas empresas y productos que están listos para exportar y salir al mundo, pero les hace falta conseguir compradores. Para eso, aquí trabajamos de manera conjunta con las 24 oficinas comerciales en el exterior que tenemos. Ellos son ese brazo ejecutor que nos ayudan a conseguir compradores en el exterior para tus productos. Te ayudamos también con inteligencia de mercado, ver dónde te conviene exportar tu producto, entre otras. Y por último, también tenemos aquí las empresas que ya están en color verde, que son empresas que ya exportan. Y lo que les damos aquí, desde ProEcuador, es un acompañamiento, asesoramiento y sobre todo temas de promoción. Aquí promocionamos mucho a nuestros exportadores ecuatorianos. Estamos convencidos que tenemos productos de muy alta calidad que deben ser promocionados a nivel internacional. Para eso participamos en diferentes tipos de ferias internacional y localmente, en ruedas de negocios. Hacemos incluso encuentros comerciales entre compradores y vendedores, incluso de manera virtual hoy en día con la pandemia. Estamos totalmente conectados. Tenemos también eventos de degustación en diferentes partes del mundo, entre otras. Así que los animo a que se registren en nuestra ruta del exportador, si tienen interés de exportar, de llevar sus productos y servicios a un siguiente paso, a un siguiente nivel, que es abrirse al mundo e internacionalizarlos. Nuestra página web es proecuador.gov.es y ahí hay un link de registro para que puedas registrarte en nuestra ruta del exportador y puedas acceder a todos nuestros servicios, que todos son, por cierto, de manera gratuita. Muchas gracias y voy a revisar las preguntas que tenemos para ir respondiéndolas poco a poco. ¿Cómo ingresar a la ruta del exportador? Lo acabo de explicar a través de nuestra página web. También les recomiendo que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, Proecuador, de Proecuador. Si tengo una buena idea, me ayudan a desarrollar mi emprendimiento. Realmente, los productos que entran aquí a la ruta del exportador son productos que ya están listos, que les falta terminar ciertos detalles, como les decía, en el etiquetado o en el empaque o que necesitan certificados o compradores. Pero no aterrizamos desde ser un emprendimiento. Para eso existe la subsecretaría de MIPIMES, que está dentro del viceministerio de Industrias. Ahí pudieras dirigirte si tienes un emprendimiento. ¿Tienen capacitaciones para emprendedores? Sí, tenemos múltiples capacitaciones en diferentes áreas. Todas son totalmente gratuitas. Hoy en día, la mayoría las hacemos de manera online, webinars. Por ejemplo, ahorita estamos en un programa de e-commerce, que hemos tenido una gran acogida. Más de 200 empresas se han registrado. Va a ser un programa de 24 horas, donde se las va a capacitar para que puedan tener una presencia en línea. Como saben, hoy en día, si uno quiere salir al mundo y exportar, es muy importante tener una página web muy bien hecha, sólida y acceso a redes sociales. ¿Cómo puedo acceder a participar en las ruedas virtuales? Para esto tienes que estar registrada en la ruta del exportador y puedas así acceder a todos estos servicios que damos. Asimismo, damos asesoramiento personalizado. No todos son webinars o capacitaciones grupales. Damos asesoramiento personalizado para tu producto y te buscamos compradores internacionales con nuestras oficinas comerciales y hacemos así ese encuentro, esas ruedas virtuales. Si necesita certificados para exportar productos, sí. Cada producto necesita, dependiendo del tipo de producto, diferentes tipos de certificados, sean estos fitosanitarios o sanitarios. ¿Cuáles son los servicios de cada color de la ruta del exportador? El color rojo, como dije, son los que están en una primera etapa. Los capacitamos ahí sobre todo en preparar su producto para que pueda exportar, en temas de sobre todo el etiquetado y el empaquetado de su producto. El color amarillo se dedica principalmente a buscar compradores para sus productos. Los asesoramos también viendo cuál es el país que más le conviene exportar su producto. No todos los productos son demandados de igual manera en todos los países y para eso hacen un gran papel nuestras oficinas comerciales en el exterior. Sobre los artesanos, también existe la subsecretaría de artesanías en el viceministerio de la producción donde pueden acceder también a todos los servicios de ese viceministerio. Yo creo que con eso hemos acabado con las preguntas. ¿Cualquier cosa? A ver, otra más. ¿Existen algunas tendencias en específicos que se esté dando actualmente? Sí, yo creo que hoy en día lo que estamos haciendo es pasar de ser un país exportador básicamente de productos agrícolas a ser un país que exporta productos agrícolas con valor agregado. Por ejemplo, somos líderes en camarón a nivel internacional. Hoy en día se exporta el camarón apanado. Tenemos, por ejemplo, nuestras frutas, el banano. Hacemos ahora harina de plátano, por ejemplo, o puré de frutas, como mencionaba, o jugos. Es decir, se está desarrollando mucho la agroindustria, sobre todo la agroindustria en el sector de la sierra. Otro producto muy potencial es la pitahaya, que se ha convertido en nuestra principal fruta no tradicional de exportación, que va principalmente a los mercados asiáticos. También el cáñamo está teniendo una alta demanda a nivel internacional y nuestras tierras florícolas tienen un gran potencial para el cáñamo. Están siendo fácilmente reconvertidas para ser productoras de cáñamo. Así que hacia allá van las tendencias, productos terminados, agroindustriales, con valor agregado y también de servicios. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos verlos en la ruta del exportador, que se registren. Y por favor no dejen de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y estamos a las órdenes para lo que necesiten. Muchísimas gracias. 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 Gracias.